El Día Internacional de la Mujer Mejor conocida en el mundo artístico como Mimi Derba Fue una mujer pionera del cine mexicano Que se incorporó a la industria después de haber sido actriz de zarzuelas y vedette Pero también fue cantante, escritora, argumentista, guionista, editora, directora y productora de cine En su casa la apodaban Mimi Mote que adoptaría años después al inicio de su carrera como nombre artístico Agregándole Derba, inspirada en el nombre de un laboratorio farmacéutico italiano Quizá para darle un caché europeo a su nombre Algo muy común en esa época Sus primeros pasos dentro del mundo del espectáculo Los da en La Habana, Cuba en 1911 En donde debutó como tiple en el Teatro Peiret En una compañía de zarzuela En México el mismo año participó en varios papeles secundarios Hasta que se convirtió en primera figura en 1912 Cuando estrenó en el Teatro Lírico la obra de Carlos Arniches El Cabo I A partir de este año su figura va en pleno ascenso Y para 1915 era una de las vedettes más populares Participando en diversas compañías como la de Esperanza Iris Con la que viajó por España La de la célebre María Conesa Y la suya fundada junto con María Caballín En 1917 en asociación con el fotógrafo Enrique Rosas Y probablemente con el general Pablo González Garza Fundó la casa productora de cine Azteca Film En cuyas cintas participó activamente como protagonista Y en algunas de ellas como su creador La productora creó cinco largometrajes Inspirados en los dramas italianos de aquella época Además de ser guionista de dos de ellas Las cintas en cuestión fueron En Defensa Propia En Alma de Sacrificio La Soñadora En La Sombra En esta última actúa y fue la directora del filme Por lo que la crítica la considera como la primera realizadora En la historia del cine mexicano Pese al esfuerzo y ante el poco éxito alcanzado por las cintas Derbe Rosas decide liquidar la compañía en 1919 Después de su efímero paso por el cine Mimi continuó con su exitosa carrera teatral Medio del que se despidió en 1938 Con una larga temporada En el Palacio de Bellas Artes En el lapso de su mayor éxito También escribió periódicamente Para distintas publicaciones Breves crónicas e historias Que reunió para publicar un libro en 1921 Bajo el título de Realidades Su reaparición oficial en el cine La hace con la cinta pionera del cine sonoro mexicano Santa De 1931 Siguiendo a estos papeles de reparto En donde fue dirigida por grandes directores Y actuó al lado de grandes figuras De la llamada época de oro del cine mexicano Bueno ¿Y qué quiere usted que haga? En filmes clásicos como El maizano Jalil de 1942 Con Joaquín Pardavé, Sara García y Emilio Tuero A nosotros nos pasa algo por el estilo con Marta Ha cambiado mucho Ya no tiene ese carácter tan alegre, tan divertido Ah, los hijos, los hijos Donde José Luis No me encuentre nunca Dios me en paz Y dices que eres pobre Flor Silvestre de 1943 De Emilio Indio Fernández Con Dolores del Río Y Pedro Almendariz Una carta de amor de 1943 De Miguel Zacarías Con Jorge Negrete Y Gloria Marín La mujer sin alma De 1944 De Fernando de Fuentes Con María Félix Y Fernando Soner México de mis recuerdos De 1944 De Juan Bustillo Oro Con Luis Aldaz Y Sofía Álvarez O bien es esta noche O no hay tu tía Gertrudis Qué lenguaje Y qué ademales Son para que este niño vea Que yo también tengo recursos arzueleros Nana de 1944 Última cinta de la diva Lupe Vélez Señora No he sido yo No he sido yo Se lo juro Se lo juro Quería casarse conmigo Cuando lloran los valientes De 1947 Alternando con Pedro Infante Blanca Estela Pavón Virginia Cerret Y Víctor Manuel Mendoza Ustedes los ricos De 1948 De Ismael Rodríguez Interpretando el papel De la abuela De Evita Miños Chachita Para pagarles las molestias Que han tenido Por su terquedad Se les dará Una buena cantidad En efectivo ¿Y ya ve usted Cómo no hay orgullo Que valga contra el dinero? Salón México De 1949 Con Marga López Rodolfo Acosta Y Miguel Inclán La Malquerida De 1949 Con Dolores del Río Roberto Cañedo Y Columba Domínguez Inmaculada De 1950 Del director Julio Bracho Con Rosario Granados Y Carlos López Montezuno Justo en verte Chabelo Rosauro Castro De 1950 De Roberto Gabaldón La ausente De 1951 Junto a Arturo de Córdoba Rosita Quintana Andrea Palma María Douglas Y Ramón Gay Hay amor como me has puesto De 1951 De Gilberto Martínez Solares Con Germán Valdés Quintán Y Rebeca Iturbide La emblemática Dos tipos de cuidado De 1952 Que reunía por única vez A las dos máximas figuras Masculinas de la época Jorge Negrete Y Pedro Infante En una divertida comedia De enredos Yo ya no soy árabe Soy asiático Déjese de chistes Su última actuación Fue en la película La Casa de las Muñecas De 1953 Al lado de Marga López Y Ernesto Alonso Dime Nora A veces te parezco Muy dura ¿verdad? Francamente si Mimi Derba Con 62 películas En su acervo Muere de una embolia pulmonar Debido a una negligencia médica En la Ciudad de México El 14 de julio De 1953 Todos sentimos mucho La muerte de mi hijo ¿Verdad? Pero hay que tener resignación Porque ninguno de ustedes Verá nunca un centavo mío Hipócritas Buitres Fuera Fuera de aquí El dolor no lo compró Ni la lástima Fuera Y tú con ellos Tú con ellos Te compré como a todos Y ahora Los regalo a la miseria Fuera Fuera Es importante destacar Que la mujer también Ha roto esquemas Hoy en día En el cine mexicano Desde mujeres Letñas indígenas Hasta mujeres Que han ganado Premios internacionales Representando a nuestro país Y es importante Que sigamos Con esta colaboración Y con esta importancia Que tienen ellas Dentro de nuestro cine Yo fui Juan Manuel Esquivel De Cinematlán El lugar del cine Nos vemos En el próximo Cinectodario Y aquí estaremos Para ustedes Adiós